Música Mirando llover en Yacuida, los tejados se desploman lado a lado Rieles irrumbadas e inocentes crecen hacia el cielo y los ríos no se hacen nada Mirando llover en Yacuida, pierdo el amor y tras la lluvia Se desmoronan todos los vagones y hasta las piedras antes nobles Caen entre empapadas mariposas que se esconden Al no saber qué hacer de sus alas ante tanto duelo Mirando correr descalza una lluvia que sin sombras, que sin huellas Pasa como un lento ferrocarril de carga Por la ciudad fronteriza de Yacuida Yo entono mi oración, mis gracias del oriente Bajo la lluvia segura escucho, miro llover tus ojos Por encima y por debajo de los ventanales y los montes De la frontera tan dulce cuando llueve Yacuida queda quieta, puro candor y ramas que no saben qué hacer Ante todos los pájaros que mueren, ante todos los taxis que por las asederas desfallecen Pero yo entonces miro la lluvia y comprendo otros regímenes de la caída Como el de ciertas hojas que se desploman sin viento y ni tan siquiera otoño Y solo en remolino de sí mismas se saben caer sin daño Hacia las tierras inundadas y a veces sí apenadas Bajo la lluvia dura de Yacuida veo desbocarse a los caballos solos Los veo galopando heridos por el monte Que relincha ciegas preguntándose qué habrá sido del amor Dónde habrá quedado por el monte No miro de Yacuida, elevo mis ojos puros hacia su cielo desterrado Y me percanto de que nunca llovió jamás Y de que nunca su caballera doce, alerta, acarició mis hombros De que esa ligera impresión de lluvia Obedecía solo a la confabulación de las mentiras y los viajes Y aquello era la sombra de las hojas Por los patios anegados de Yacuida donde nunca llueve ¡Gracias!